Hola, hoy os voy a enseñar a hacer un bizcocho de terciopelo rojo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes que tenemos aquí. 120 mililitros de aceite de girasol o también aceite de oliva suave. 320 gramos de azúcar blanco. 2 huevos. 1 cucharada de cacao sin azúcar. 2 cucharadas de extrato de vainilla. 1 cucharadita de colorante rojo. Yo uso este, el de Superfly, esta red. 250 mililitros de leche semidesnatada. 1 cucharada de limón, el zumo de limón. 300 gramos de harina. 1 cucharadita de bicarbonato. Y 1 cucharada de vinagre blanco. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar por un filtro, por un tamiz, por un colador. Lo que es la harina. Y el cacao, que ya lo tengo aquí incorporado. Y ahora, a continuación, vamos a empezar con la batidora a ir batiendo e incorporando los ingredientes. El aceite y el azúcar. Lo vamos a batir a una velocidad baja, no hace falta ponerlo muy alto. Sin dejar de batir, vamos a añadir los dos huevos. Y el extracto de vainilla. Ahora vamos a ir añadiendo la harina con el cacao y la leche, alternándolo. Voy a aumentar un poco. Lo he puesto aquí uno. Y voy añadiendo también, poco a poco, la leche. Ahora voy a incorporar el bicarbonato junto con el vinagre. Y cuando bubujee, lo echaremos a la masa. Voy a echar el colorante. He cogido una cucharada, de las pequeñas, no de las más grandes. Y ahora lo voy a meter en la batidora. Y voy a observar la masa. Si veo que necesita un poco más de colorante, le echaré un poco más. Le voy a echar el limón, que es lo que va a mantener el color rojo intenso del bizcocho. Y que durante el horneado no se pierda. Batimos. La masa ya está lista. He preparado el molde. Es un molde de 18 centímetros. Le he puesto mantequilla y harina. Para evitar que se pegue la masa durante el horneado. Ahora voy a verter la masa en el molde. Y lo voy a rellenar tres cuartas partes de la capacidad del molde. Ahora voy a llevar la masa al horno, que está ya precalentado a 160 grados. Y lo voy a hornear. Fijaros en el color rojo tan intenso que tiene la masa. Aquí tenemos el bizcocho ya horneado. Tiene un color granate, pero la miga es de un intenso color rojo. Ahora quitaremos la capa superior del bizcocho. Y lo haremos en láminas, dejándolo totalmente nivelado. Lo humedeceremos con almíbal. Y podremos rellenar, por ejemplo, con una crema de queso extra firme. Y mermelada de fresa. También podemos simplemente con un cortante con forma, por ejemplo, de corazón, cortar las láminas en pequeños corazones, que también acompañaremos de mermelada, o de crema de queso, o de lo que más nos guste. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.